... Líder político forjado en las luchas estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela. Constituyentista del año 1999. Acompañó al comandante Chávez en diversos cargos de la administración pública. Bienvenidos, esto es Encendido y hoy nos acompaña Elías Jagua Milano, vicepresidente para el área social y presidente de la Comisión Constituyente anunciada anoche por el presidente Nicolás Maduro. Hoy vamos a estar conversando hasta las 7 de la mañana sobre el proceso constituyente, lo que vamos a hacer, el camino que vamos a seguir y además sobre la marza que tuvimos el día de ayer por el Día del Trabajador. Buenos días, Fraso, ¿cómo estás? Buenos días, Ana Rosa, buenos días. Buenos días, Fraso, ¿cómo estás? Presidente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Presidente de la Comisión Constituyente. El país amanece hoy haciéndose grandes interrogantes en relación a esto. ¿Por qué la constituyente? ¿Para qué la constituyente en este momento? Y sobre todo con lo que insistía tanto usted como el presidente de la República de ayer con la necesidad de más fuerza en la carga social. En primer lugar, buenos días a todos y todas. Gracias por invitarnos. La constituyente es un mecanismo constitucional. Esta constitución no se cerró. Esta constitución reconoció que su origen está en el poder constituyente originario del pueblo y que por lo tanto este poder constituyente originario podía reconstituirse en asamblea cuando así lo decidieran los ciudadanos y ciudadanas o las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o el presidente de la República lo considerara. Eso es lo primero que hay que señalar frente a la respuesta irracional que se ha dado desde el día de ayer a esta convocatoria. Es absolutamente constitucional y es el mecanismo ideal para resolver grandes contradicciones en el seno de la sociedad, para resolver confrontaciones en el campo institucional como las que estamos viviendo frente al desacato de la mayoría de la Asamblea Nacional. Pero fundamentalmente y lo que ha inspirado al presidente Nicolás Maduro y allí lo acompañamos todo el alto mando político militar de la revolución, viendo el diagnóstico, haciendo el seguimiento de declaraciones, de discursos, viendo las actuaciones, viendo el lamentable saldo de compatriotas asesinados en menos de tres semanas, producto de la lucha violenta y terrorista, que estamos ante una decisión de la dirigencia de la contrarrevolución venezolana de llevar a Venezuela a una guerra. Sin duda alguna, esta decisión solo es posible si tiene el amparo y la bendición de los sectores más retrógrados del imperialismo norteamericano. Nosotros estamos obligados a evitarle una guerra a Venezuela y la constituyente es un camino para la paz. Frente al rechazo al diálogo, incluso las ofensas al Papa Francisco, cuando ha planteado la necesidad del diálogo en las últimas horas, nos obliga entonces a decir que por allí no es el camino, que ellos no quieren diálogo, que ellos no quieren elecciones, que ellos lo que quieren es la guerra, la destrucción de Venezuela. Y por lo tanto hay que convocar al pueblo, al poder originario, para que encauce esta situación. Y el presidente está colocando el poder que el pueblo le ha conferido y todo el Estado a la orden del pueblo venezolano. Vaya extraña dictadura que coloca en manos del soberano todo el poder institucional que ha logrado por la vía legítima y democrática. Elías, pero ¿esto cambia? ¿Va a cambiar la constitución de ese legado de Chávez? Mira, en primer lugar, como te decía, el comandante Chávez fue siempre un defensor del carácter dinámico del proceso constituyente. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el comandante Chávez planteó el proceso constituyente continúa. Hubo una etapa asamblearia, pero el proceso constituyente es permanente. Mucho en la tesis de Tony Negri, que sabes que manejamos con Juan Barreto y todo en aquellos primeros días del año 98. El comandante Chávez hizo mucho suyas las tesis del poder originario y del poder permanente, inmanente que tiene el pueblo. El pueblo no delega su poder, ni siquiera porque hay una nueva constitución. Lo mantiene y le da posibilidades, bueno, de revocar, de abrogar, de aprobar y de hacer incluso una nueva constitución. El propio presidente Chávez en el 2007 asumió y sometió a debate las limitaciones que esta constitución tenía en materia de los nuevos desarrollos de sujetos sociales, del sistema de misiones que habían surgido a la luz de todo el proceso constituyente en marcha. De manera que el comandante Chávez no era un dogmático. Y lo decíamos ayer. Esta constitución necesita reconocer las misiones y las grandes misiones que son el legado de Chávez. Vimos cuál fue una de las primeras acciones de la mayoría contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional, intentar privatizar y desvirtuar la gran misión Vivienda Venezuela. Expropiar, colocar al servicio de las gardas del sistema financiero nacional e internacional a millones de apartamentos construidos por la revolución para luego ser embargados con los sistemas que ya conocemos en el mundo de las burbujas inmobiliarias. Eso tiene que quedar protegido. El legado de Chávez en materia de barrio adentro. ¿Cuántas veces hemos oído que acabarían con barrio adentro, que expulsarían a los cubanos, que los médicos integrales comunitarios esos títulos no valen? Todo eso hay que preservarlo para este y las futuras generaciones. El reconocimiento de que hay nuevos sujetos de descentralización real, de gobierno, como son las comunas, los consejos comunales, los consejos de trabajadores. Todo eso es el legado de Chávez y lo estamos defendiendo. Y defendiendo esta propia constitución que en esencia, en su estructura esencial, va a seguir siendo esta, como decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, nuestra pionera. ¿No? Nuestra pionera. Pero que esta pionera, como yo ayer lo expresaba, tiene debilidades para protegerse a sí misma. La constitución no pudo evitar, tú lo sabes bien, Fraso, y Ana María, que... Ana Rosa. Ana Rosa, perdón. que no pudimos evitar el golpe de Estado. No había manera de ejercer autoridad para evitar lo que finalmente pasó, que un señor, el presidente de Fede Cámara, se sentara allí en Miraflores y otro señor leyera, derogada la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y, además, en el desarrollo de la propia protección a la sociedad, han surgido nuevas formas de criminalidad, nuevos delitos contra la economía, contrabando, bandas armadas paramilitarizadas. Y aquí se instaló una concepción del debido proceso que sin duda alguna en este momento favorece a bandas paramilitares, a bandas armadas, a agresores contra la economía, es un debate. No es que nosotros estamos diciendo que esto es lo que va a pasar. Son los temas que el presidente Nicolás Maduro ha puesto en el debate. Y, en tercer lugar, y creo que lo más importante de este proceso de transformación, en tercer y cuarto lugar, el tema de la economía. Abrir, desarrollar los mecanismos que permitan dinamizar las fuerzas productivas en Venezuela, sean estas bajo régimen de propiedad privada, bajo régimen de propiedad social, pública o comunal. Y, finalmente, dentro de los nueve puntos que después iremos abordando, el capítulo, un capítulo de derechos de la juventud. Hoy por hoy, la juventud venezolana es el grupo demográfico mayoritario de la población venezolana y así lo va a hacer por las próximas dos décadas. De manera que allí hay un tema pendiente para garantizarle el futuro a esta generación y a la futura generación de jóvenes que son la garantía del porvenir de la patria. La constitución actual fue un logro del comandante Chávez. Antes incluso de su elección fue su principal promesa electoral. Esta constitución nos enseña de la democracia participativa. Quiere decir que al participar, al hacer nosotros la constituyente, estaríamos regreciendo el chavismo o es retratraernos al pasado. Eso lo vamos a conversar, pero de regreso de esta pausa. Vamos a hacer la primera pausa. De regresar. Continúa Encendidos. Encendidos. Si bien es cierto que en la Asamblea Nacional Constituyente la figura está contemplada en el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay voceros que dicen que esto es ir al pasado, que se trata de dejar de lado el legado del comandante Chávez en la Constitución Nacional. ¿Qué opinión le merece? Mira, ya lo decía, o sea, quien pueda afirmar eso es que no estaba en este país en el año 2007, que hemos todos los discursos del comandante Hugo Chávez en el 2007 cuando planteó la reforma constitucional, diciendo que esta Constitución había sido base para iniciar el proceso constituyente revolucionario y bolivariano, pero que el desarrollo de la revolución constituyente había abierto y había permitido la emergencia de nuevos sujetos, de nuevas políticas, de nuevas concepciones y que estaban dadas las condiciones para profundizar y expandir esta Constitución. La iniciativa constituyente, el reconocimiento al poder constituyente originario del pueblo es una tradición chavista y bolivariana. Lo explicaba el presidente Nicolás Maduro ayer, quien instauró la idea aquí de constituyente fue el libertador Simón Bolívar. Siempre convocó al soberano, a la soberanía popular, Congreso de 1811, Congreso de Angostura, Congreso de Bolivia, ya cuando vio naufragar su proyecto hizo un último intento y llamó a la convención de Ocaña. Es profundamente bolivariana la iniciativa constituyente y es profundamente chavista. Y el que habló siempre del poder permanente, del poder inmanente del pueblo de ejercer su soberanía fue el presidente Nicolás, el presidente del comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez no era nunca un dogmático. Esos que ahora pretenden asumirse como guardianes del legado de Hugo Chávez son lo más contrario al pensamiento dialéctico, dinámico del comandante Hugo Chávez. Confiar en el pueblo, someter al pueblo a la soberanía popular a su poder originario es lo más chavista que hay en este mundo. Chávez siempre confió en el pueblo. Esos que hoy desde esa posición dogmática critica son los que nunca confiaron en el pueblo. Son los iluminados, los vanguardistas que creen que los humildes, que los trabajadores, que los campesinos no tienen la conciencia suficiente para saber lo que tienen que hacer cuando se les coloque en sus manos la posibilidad de decidir el destino de la patria. ¿Cuáles son las debilidades que hablaba usted que vamos a corregir ahora con esta constitución? Las debilidades que tiene la constitución y cómo beneficia esto al originario, al pueblo, que va a ser en definitiva el que va a tomar la decisión fundamental de quiénes van a redactar el nuevo texto constitucional. Bueno, en primer lugar, coloque en manos del pueblo la resolución del conflicto histórico en esta etapa. Primero, porque va a haber una elección. No querían elecciones, es una elección democrática, secreta, directa. El presidente ha planteado en dos ámbitos, un ámbito territorial, de circuitos territoriales basado en el municipio como unidad fundamental, como lo dice la constitución de la organización político-territorial de la república, y un ámbito sectorial. En ambos, en ambos se va a elegir de manera secreta y directa a los postulados que reúnan las condiciones que se establecerán en las bases comerciales. En primer lugar, entonces, la posibilidad del pueblo de un gran diálogo constituyente de emitir su opinión acerca de cuál es la resolución de esta contradicción histórica que ha llegado a un punto de una tranca de juego, dado que la oposición ha escogido el camino de la no política. El camino de la violencia, el camino de la lucha armada. Entonces, es necesario que el pueblo decida, pues, si ese es el camino o es el camino de la recomposición de la institucionalidad del país, de la corresponsabilidad entre los órganos del poder público, del diálogo necesario entre dos proyectos que son antagónicos, pero que podemos y debemos aprender a convivir en un país que nos pertenece a todos. Entonces, el primer gran logro para el pueblo es la paz, la estabilidad, la tranquilidad que requiere la familia venezolana. Todos los días no puede haber una zozobra en la familia venezolana, en el padre, en la madre, saber si hoy puede llevar al hijo, puede ir a trabajar, sobre todo el trabajador por cuenta propia que vive del día a día, porque un señor diputado hoy llamó a trancar todas las calles de las ciudades del país. Ese es un elemento. Lo otro es la lucha contra la impunidad. Sabemos las debilidades del sistema de justicia para castigar especialmente los delitos contra las personas, los homicidios, las violaciones. Muchas veces el Estado y las policías se ven imposibilitadas de ejercer la autoridad, de mantener privado de libertad por un tiempo mayor a quien ha cometido graves delitos como el homicidio, la violación, el secuestro, la violencia de género, la familia. Hay una percepción en la sociedad que el actual sistema de justicia y el debido proceso favorece al delincuente y eso genera zozobra, porque la impunidad genera angustia, zozobra, indefensión en la sociedad venezolana. Esos son temas reales que hay que debatir o no. Lo estamos inventando o no lo escuchamos todos los días en las esquinas, con los familiares, en las casas. La angustia frente a la impunidad, frente al delincuente, al homicida, al violador, al maltratador de mujeres, al agresor de niños que termina los dos días liberado y puesto en la calle. Son temas que nosotros llamamos a debatir. No tenemos una posición prefijada sobre eso. ¿Le va a más seguridad a la sociedad? Correcto. O la manera como se agrede económicamente a Venezuela desde afuera, el contrabando de extracción, los ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento. El Estado es débil, tiene poca fuerza para combatir y para desmontar todos esos sistemas de agresión económica contra la vida, contra la economía familiar. la juventud y la necesidad de ampliar sus derechos, de que se le reconozca en su diversidad integralmente. Bueno, son todos temas sensibles para la sociedad venezolana, pero sobre todo, como lo decía el presidente, si nos preguntan cuál es el gran objetivo y el resultante que nosotros aspiramos de convocar a la constituyente, es el derecho a vivir en paz que tiene la familia venezolana. Es el derecho a manifestarse y establecer un modelo que impida que un gobernador de Estado, como lo hace Enrique Capriles Radonqui todos los días, esté al frente de manifestaciones violentas donde se dispara contra la Guardia Nacional como lo hemos visto en video del día de ayer. Donde se destruyen bienes públicos y privados, donde se tranca una ciudad por todo el día, durante todo el día. Y no se puede hacer nada. El gobernador del Estado está en rebelión contra el Estado Nacional y amparado en la cobertura que le dan los medios y en el chantaje y en la inacción de algunos órganos del poder público, hay que decirlo, pues impunemente el señor está llevando al país a una confrontación, a una guerra, igual que el diputado Julio Borges o Freddy Guevara dirigiendo personalmente acciones de violencia y de destrucción y al grupo violento. El país necesita un Estado y un sistema de justicia que le permita a la familia venezolana poder salir hoy, un día como hoy, que se ha llamado a un trancazo, a llevar a sus hijos y a sus hijas a la escuela en paz y tranquilidad, a ir a su trabajo, a montar su carro de perro caliente, a abrir su kiosco de periódico, a ir al consultorio médico a atender a sus pacientes. El país demanda estabilidad política y eso ante la negativa diálogo de la oposición venezolana, ante la negativa a elecciones incluso, pero el presidente Maduro dijo, bueno, listo, vamos a las elecciones regionales, no, no queremos elecciones. Cuando decía que estaba manifestando, luego, ellos mismos decían hace un año cuando asumieron la asamblea, una de las vías en las constituyentes y algunos defendían abiertamente la constituyente, ayer los vimos totalmente enloquecidos y fuera de lugar diciendo que no, que la constituyente no. Entonces, el juego está trancado desde el punto de vista de la posibilidad de encontrar un interlocutor válido del lado de la oposición venezolana. ¿Quién tiene que decidir esto? El pueblo y su poder originario. Nosotros apostamos plenamente como Chávez, no la jugamos con el pueblo. Nosotros no le tenemos miedo al pueblo. Vamos a contarnos, pues. Así es. Vamos a elecciones, como se dice. Vamos a elecciones. Esto es, al regreso quisiera que hagamos una apreciación. Esto es el cambio de la Quinta República por la Sexta República. Ya cuando se hable de una nueva constitución. Ya regresamos con Elías Agua Milano en Encendidos. Continúa Encendidos. Pasamos de la Quinta a la Sexta. Esa será una decisión de los constituyentes reunidos en Asamblea Nacional. Yo creo que esta constitución, lo decía el presidente Nicolás Maduro, es la pionera. Ella nos dejó los instrumentos para que el pueblo decida acerca de su perfeccionamiento, de su protección. porque yo no lo veo como este proceso constituyente, como un proceso para desarrollar una nueva constitución plenamente, aun cuando el texto constitucional así lo dice. Yo lo veo más bien como para protegerla y como para que ella suma lo que ella mismo ha permitido. El desarrollo de nuevos sujetos protagónicos de la democracia protagónica y participativa, valga la redundancia. el sistema de protección social para garantizar un sistema de igualdad como ella aquí lo establece. Y de el fortalecimiento de su protección para evitar como lo decía yo, que se pueda impunemente desarrollar una estrategia hacia la lucha armada, hacia el quiebre de la institucionalidad y hacia su derogatoria. porque nadie tenga la menor duda de que ellos de llegar a arrebatarle el poder al proyecto histórico bolivariano, revolucionario, al poder popular, la derogarían, no lo vimos. No lo vimos el 12 de abril cuando la derogaron. Señor, pues, yo me juramento y yo derogo la constitución. Usurpando en uno de los hechos más más grotesco de la historia republicana venezolana, todas las competencias de un pueblo y el poder originario de un pueblo. Ahora, cuando uno ve el desarrollo de los acontecimientos hoy en marcha, uno dice esta constitución está en peligro. Imagínense que estos elementos que han decidido el camino de la guerra, de la violencia, llegaran a tomar el poder por la vida de la fuerza. La respetarían, la preservarían, entonces estamos obligados a que el pueblo, el propio pueblo en ejercicio de su poder originario, la blinde, la proteja, la desarrolle y establezca la irreversibilidad de lo que ha conseguido con ella. Las misiones, las grandes misiones, la democracia directa, el gobierno popular en el territorio, los derechos de la juventud que nunca tuvo derecho y que la revolución se los ha ampliado, le ha ampliado el horizonte de futuro a nuestra juventud. De manera que yo creo profundamente en los poderes creadores del pueblo, que la va a mejorar, que la va a ampliar, que la va a fortalecer y que la va a proteger. Como padre de ella que me siento porque fui constituyente. El mejor, ¿no? Sí. Fíjate ese caso, solo dos jóvenes fuimos en ese momento, William Ojeda y yo, para que ustedes vean el... El cambio de panorama por completo, la invisibilidad que había de la juventud, tres indígenas nada más y eso porque el comandante Chávez se batió para que... Porque le negaban quiénes son los indígenas para tener tres representantes, ellos no pueden ser más que el resto de los venezolanos, imagínate tú eso, ¿no? A un sector históricamente excluido, atropellado, masacrado, como eran los indígenas, le negaban el derecho a la participación. Ministro, ¿pero coexistirá la asamblea constituyente con la actual asamblea nacional o se nombrará otro congresillo? Es una decisión de... de la asamblea ya instalada, la asamblea es súper constitucional, es originaria y todos los poderes, como lo dice ella misma, quedan subordinados y en forma alguna se podrán... se podrán... eh... oponer a las decisiones de la asamblea nacional. La experiencia de la constitu... y entre el 99 fue que ciertamente ella en su poder originario asumió la supremacía sobre el resto de los poderes públicos y en un gesto de humildad republicana, el presidente Chávez a los dos días fue y puso su cargo a la orden de la asamblea nacional constituyente y nosotros lo ratificamos como presidente provisional hasta que se... hasta que se aprobara la constitución, ¿no? Y el resto, el viejo congreso siguió existiendo, ¿no? en tanto que eh... hubo momentos de tensión donde estuvimos a punto, teníamos la posibilidad de disolverlo, pero siempre apostamos a esperar la nueva constitución y el surgimiento de las nuevas instituciones, pero de poder puede, pero será una decisión de los constituyentes ya instalados y del contexto, bueno, político y de la viabilidad política de esas decisiones. Y sobre las elecciones, las elecciones regionales y municipales, ¿tendrán que esperar que se termine el proceso constituyente o van a seguir su curso normal? Bueno, uno de los temas que busca la constituyente es crear condiciones de estabilidad para poder ir a los procesos electorales que están en marcha y los que vienen en el 2018, las presidenciales. ¿Alguien puede pensar que podemos ir a unas elecciones en una situación de normalidad donde la Asamblea Nacional está en desacato del Tribunal Supremo de Justicia, donde el Tribunal Supremo de Justicia ha entrado en algunas contradicciones o la fiscalía con el Tribunal Supremo de Justicia, donde tenemos a un gobernador y alcaldes en rebelión, en rebeldía, violenta contra el Estado Nacional, cuando tenemos a diputados de la mayoría opositora, no hay condiciones de normalidad y es lo que busca la constituyente, un mínimo de estabilidad, una base de estabilidad política para poder ir a unas elecciones que no terminen en una confrontación violenta y en una lucha fratricida entre los venezolanos y venezolanas, ¿no? De manera que son temas que la Asamblea Nacional Constituyente le tocará debatir, cómo crear condiciones para ir a unas elecciones regionales, locales y presidenciales con estabilidad, ¿no? Nosotros somos, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros queremos ir a elecciones, pero para ir a elecciones tiene que haber una garantía de que la oposición venezolana las va a reconocer, cuáles sean los resultados como nosotros lo hemos hecho y que esas elecciones no van a ser el pretexto para una escalada superior en la decisión de la lucha violenta y armada que han desarrollado. Pero en principio todos los cronogramas electorales que pueda fijar el Consejo Nacional Electoral pues están en curso y deben desarrollarse desde nuestro punto de vista. El presidente Maduro lo ha dicho, lo dijo el domingo de Ramos. Yo estoy esperando que se fijen las fechas de las elecciones regionales y es claro que en el 2018 antes del 31 de diciembre del 2018 tienen que haber elecciones presidenciales. Nosotros jamás nos hemos negado a eso. Ellos son los que ahora no quieren elecciones. Lo decía el presidente Nicolás Maduro dicen elecciones no libertad sí. ¿Qué significa eso? O ayer no nos interesa la constituyente te vamos a derrocar a ti en Maduro. Entonces no hay una intención democrática de aquel lado. De aquel lado de la contrarrevolución una decisión de derrocar por la vía violenta armada y de una guerra al gobierno democrático electo por el pueblo el 13 de abril del año 2013. Hay una intención en unos sectores radicales de la oposición que van llevando ya a todo el grupo de no asistir a las elecciones constituyentes. Usted lo ha dicho hoy no quieren elecciones. Además tenemos unos Twitter de hace un año creo que algo así de Freddy Guevara varias fechas y varias fechas sucesivas y del mismo Leopoldo López llamando a constituyente. Ahora bien puesto el escenario ahorita de la constituyente puesto esto en escena ¿cuál cree usted que terminaría siendo el papel de la oposición? ¿Seguiría en la calle generando estos conflictos? Por lo que vimos ayer lamentablemente sí y se reafirma el diagnóstico que hemos hecho para tomar esta decisión no hay voluntad de hacer política del lado de la dirigencia opositora y no estamos hablando de muchachos de 18 años de 20 años sin ningún tipo de responsabilidad en el Estado estamos hablando de gobernadores de Estado estamos hablando de diputados de la Asamble Nacional estamos hablando de alcaldes que se niegan al juego democrático y que desde el día de ayer la respuesta frente a una opción democrática constitucional insistimos constitucional 347 348 349 la respuesta es vamos a incendiar Caracas vamos a incendiar el país del diputado Julio Borges no es un muchacho Frazo es quien se dice porque no lo es presidente de la Asamblea Nacional porque fue elegido por una asamblea en desacato y por lo tanto las decisiones de esta asamblea no tienen pero él se dice el presidente de un poder de este país cuando se ha visto que el presidente del poder de un país llame a trancar a incendiar a desconocer a la autoridad ¿no? una persona ya que supera los 50 años o cercana a los 50 años ¿no? de manera que es una verdadera irresponsabilidad ni que decir del gobernador del estado Miranda que además manda una policía y cuando él está enfrentando a la guardia nacional todos los que lo rodean son funcionarios policiales del estado Miranda mira la gravedad del asunto sus escoltas pues entonces él está colocando a funcionarios policiales de un estado federal de la república a confrontar a la policía nacional y a la guardia nacional bolivariana es una verdadera irresponsabilidad imaginémonos por un momento que el gobernador de Florida va a Washington con sus policías a enfrentar al FBI o a la guardia nacional de Estados Unidos para intentar llegar a la casa blanca ¿qué pasaría? o de una provincia de Buenos Aires o de un estado de Colombia de una provincia de Colombia preguntémonos y todo el que el que tenga un mínimo de juicio y que quiera la paz de Venezuela si esto es lo que una dirigencia política tiene que hacer aquí tenemos preparado en pantalla los tweets que varios dirigentes de oposición han hecho en el pasado no es el presidente Nicolás Maduro el que muestra la la primera opción de la constituyente tenemos allí a María Corina Machado la constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen nuevas instituciones y la reconciliación del país pasamos Freddy Guevara claro que hay que ganar la asamblea nacional pero igual hay que hacer una constituyente para poder cambiar a todos los poderes públicos ya no hay otra tenemos también dirigentes generalmente dirigentes de la oposición Leopoldo López Freddy Guevara nosotros solamente estamos haciendo algunas capturas pero el día de ayer mostraron otra reacción distinta porque la MUT se opone entonces a una constituyente si primero teníamos estos estas impresiones en el pasado y segundo el presidente Nicolás Maduro al día de ayer decía que él mismo entregaba el poder que el pueblo le había conferido sí mira bueno es lo que lo que hablamos pues la irracionalidad de aquella de la dirección política de la contrarrevolución venezolana no estamos hablando con gente seria no estamos hablando con gente que tenga noción del estado que tenga la responsabilidad de decir mis acciones mi palabra puede llevar a Venezuela a una guerra a una confrontación entre hermanos estamos hablando de unos verdaderos y responsables llenos de mucho odio de mucho rencor de mucho revanchismo y de mucha frustración como líderes porque no han podido en 18 años por la vía del convencimiento por la vía de convencer a la mayoría de que su proyecto es más justo que el proyecto de la revolución bolivariana porque no han logrado convencer a la mayoría de acompañarlo en la aventura de la violencia ¿cuántos son los que someten a Caracas a un caos? 2.000 3.000 personas frente a una ciudad de 7 8 millones ¿dónde están los millones de personas que están acompañándolos para ir a tomar a Miraflores? el pueblo venezolano no quiere eso el pueblo venezolano ahí está la respuesta de la marcha del primero de mayo el primero de mayo contundente masiva ¿no? pero además la actitud consciente y serena de la inmensa mayoría del pueblo venezolano de no prestarse ni al estallido social ni a la guerra ni a la toma del poder por la vía de asaltar Miraflores y las instituciones del poder público ¿cuántas señales más tienen que recibir ustedes Henry Ramos Aluti por cierto un señor muy lleno de odio de frustraciones ¿no? de todo tipo para que entiendan que ese no es el camino como lo entendimos nosotros brazos como lo entendimos nosotros hace 20 años como nos lo hizo entender nuestro comandante Hugo Chávez no es por la vía de la violencia no es por la vía del derramamiento de sangre como se puede construir un proyecto de país Chávez lo internalizó lo asumió le costó convencernos y nos convenció y demostró que si es posible la política que si es posible hacer una política para la gente para la mayoría para lo bueno para lo grande para lo hermoso entonces definitivamente yo no tengo ninguna esperanza en que esa dirigencia surgirá de los sectores que tienen una visión contraria al socialismo bolivariano algún día una dirigencia seria responsable que se vaya a hacer trabajo político a convencer de que su proyecto es mejor que el del socialismo bolivariano pero esta gente esta gente lo que tiene es mucho odio mucha frustración mucho odio de clase que es distinto a lucha de clase ellos expresan el profundo odio de clase que siempre nos tuvieron a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas el día al regreso de este corte quisiéramos que hablar qué pasa ahora con el plan de la patria se incluirá en esa nueva constitución ya regresamos con encendido y el día agua milagro ya vuelve encendidos vamos venezuela pueblo independiente bajo la tutela de mi presidente con lealtad triunfante y soberanía con mi fe pujante abril es mi guía cuatro años con maduro más temprano mi futuro unidad lucha batalla y victoria unidad lucha batalla y victoria el mes de la victoria llegó en abril con la fe la gloria y fuerza juvenil vamos venezuela celebremos todos pueblo soberano de amor y lealtad cuatro años con maduro más temprano mi futuro unidad lucha batalla y victoria unidad lucha batalla y victoria cuatro años con maduro más temprano mi futuro eres la mejor o el mejor diseñador de modas del país famoso o no reconocido o no crees que tienes la capacidad de serlo entonces te invitamos a la casa del artista ven con nosotros y hagamos historia queremos masificar el traje del liki liki con tu creatividad e ingenio date la oportunidad entre el 20 de abril y el 20 de mayo de cambiar tu vida y ser pionera o pionero del más hermoso proyecto humano en el marco de la protección social al artista nacional como vestido nacional para las celebraciones de todos los grandes eventos nacionales familiares comunitarios Venezuela en liki liki continúa encendidos dos apreciaciones una la del pan de la plática y el otro el estado comunal como queda en esta nueva constitución serán incluidos vamos a ver mira nosotros somos defensores de este concepto que está plasmado en la constitución el estado democrático social de derecho y de justicia las comunas son un desarrollo del modelo federal y descentralizado que está en esta constitución las comunas es el gobierno en el territorio es una instancia más abajo no por ello inferior sino de desarrollo del municipio de la parroquia comandante Chávez lo explicó muy bien es imposible frazo ya para un alcalde gobernar todo un municipio y saber si se quemó un bombillo o no se quemó si se rompió hay un hueco en la calle tiene que haber una instancia de gobierno en el territorio en el barrio en la comunidad en la calle y esos son los consejos comunales y las comunas además no solo como gobierno de gestión sino también como gobierno de organización popular de garantizar la convivencia pacífica en la comunidad de garantizar iniciativas de producción de que el barrio no solo sea un dormitorio la comunidad no sea un dormitorio sino también tenga los elementos para el autoabastecimiento necesario una población que crece y que expande gracias a la revolución su capacidad de acceder a los bienes y servicios de manera que no le tengamos miedo el estado democrático en cualquier proceso constituyente convocado por nosotros si fuese convocado por la derecha si hay que tenerle miedo pero convocado por nosotros lo que se va a aprofundizar el estado democrático social de derechos de justicia un estado para la suprema felicidad social como lo decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer los elementos fíjate que los elementos del plan de la patria el plan de la patria es más bien un desarrollo de esta constitución quizás el elemento menos desarrollado por la constitución como lo decíamos anteriormente uno eran las cosas que en ese momento no existían las comunas el gobierno comunal las misiones como un nuevo sistema de protección social las misiones y grandes misiones socialistas el tema del ambiente la preservación de la vida ese es un tema importante que no fue desarrollado plenamente en esta constitución han surgido nuevos desafíos nuevos retos como resultado del cambio climático y sus efectos ya innegables hemos sido víctimas de ello el año pasado un periodo de alta sequía hace 3, 4 años en el 2010 una vaguada que dejó más de 30 mil familias damnificadas pero lo estamos viendo como lo señalaba el presidente en Perú en Colombia todos los días es una realidad y nosotros tenemos que reforzar la protección de nuestras cuencas de la biodiversidad del uso racional de nuestros recursos para poder preservar la vida en este planeta preservando al planeta y a su biodiversidad de manera que hay elementos del plan de la patria que son desarrollo de esta constitución y otros que han surgido en el devenir del tiempo en el devenir del propio proceso constituyente permanente que hemos desarrollado en los últimos 18 años Ministro ya el ciudadano presidente firmó ayer el decreto convocando a la constituyente ahora bien quisiera sus precisiones en ¿cuánto tiempo va a durar las deliberaciones la elección de la asamblea constituyente y quiénes pueden ser constituyentistas? todo eso es lo que vamos a a trabajar la comisión desde hoy iniciamos un periodo de consulta el presidente me ha pedido y lo reitero aquí los principales dirigentes tienen la manera de comunicarse conmigo porque hemos sido parte de la mesa de diálogo para que los partidos de la oposición se sienten con esta comisión para explicarles en detalle el objetivo y el propósito pero así lo vamos a hacer con el sector empresarial con todos los sindicatos del país con los rectores de las universidades con las iglesias los distintos representantes de las principales religiones del país hoy vamos a comenzar con el congreso de la patria el pueblo organizado a través de los capítulos del congreso de la patria pero vamos a abrir un tiempo perentorio eso sí esta constituyente no es para un año para seis meses estamos hablando ¿hay un plazo estimado? no hay un plazo estimado pero estamos hablando de semanas para realizarlo pero en todo caso reitero lo que el presidente ayer me pidió que es reunirnos con los partidos políticos de la oposición para explicarle el propósito y de esta convocatoria que no es otro que la paz y podamos debatir y aclarar las dudas sobre el ámbito territorial sobre el ámbito sectorial ¿quiénes pueden ser constituyentes? todos los ciudadanos y ciudadanas que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos en esta constitución primero en el ámbito directo de los territorios y en el ámbito sectorial obviamente para elegir a los voceros de los trabajadores tienen que ser trabajador para elegir a los voceros de los indígenas y las voceras de los indígenas tienen que ser indígenas así es brevemente ¿cómo esta constituyente va a ayudar a esa crisis de la guerra económica las colas la escasez de muchos productos y sobre todo de la cuestión de la medicina? bueno en primer lugar lo decía el presidente ayer aquí debe quedar plasmado un modelo de economía post petroler un modelo de economía propio innovador ¿no? reconociendo todas las formas de propiedad que existen en la sociedad venezolana hoy día la propiedad privada la propiedad social la propiedad pública la propiedad comunal ¿no? y desarrollar los mecanismos que permitan que todos esos sectores puedan dinamizar el desarrollo de las fuerzas productivas fortalecen fortaleciendo fortaleciendo la capacidad del estado para luchar contra los ilícitos económicos que más que ilícitos deben ser delitos económicos deben ser consagrados como delitos la especulación el contrabando de extracción el acaparamiento la posición de dominio el monopolio que son los que han causado la guerra económica en nuestro país como el tiempo se nos va ¿qué para usted la constituyente en una frase? el poder del pueblo consultar al soberano para que despeje el horizonte de la patria ¿la asamblea nacional? una etapa del proceso constituyente permanente una expresión del poder originario que le pertenece a una población como colectivo a un pueblo como sujeto histórico ¿la constitución? nuestra hija ¿la participación protagónica? el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación Hugo Chávez Hugo Chávez era el amor más profundo por Venezuela la esperanza la juventud por eso vamos a consagrar un capítulo para ellos en la constitución muchísimas gracias a Dios Agua Milano por haber amanecido hoy encendiendo las pantallas y generando toda esta información y nos veremos mañana en un próximo encendido y nosotros también le agradecemos a ustedes por compartir con nosotros le seguimos leyendo por las redes sociales mañana nos vemos y recuerden que Venezuela nos tiene y aquí estamos para trabajar por ello chau chau Gracias por ver el video.